Los auriculares no funcionan durante una videollamada de Whatsapp. Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo e importante video, ¿Cuáles son los auriculares que no funcionan durante una videollamada de Whatsapp? Espero que les guste, pero antes de ver suscríbete al canal para recibir todas las novedades y animarnos a hacer nuevos videos, y ahora sigamos la explicación. Prueba estas 8 correcciones. Si realiza muchas llamadas de audio y video en Whatsapp, es posible que haya considerado usar auriculares para una mejor calidad de sonido. Sin embargo, algunos usuarios se han quejado de que los auriculares no funcionan durante las videollamadas de Whatsapp en las últimas semanas. Si también luchas con esto, te darás cuenta de que es un gran lío. La razón por la que los auriculares para videollamadas de Whatsapp no funcionan puede deberse a varias acciones que van desde errores de Whatsapp hasta un problema con el software, y el hardware del teléfono o los auriculares que está intentando usar. Sin embargo, este artículo contiene una serie de guías de solución de problemas para ayudarlo a reparar los auriculares que no funcionan en las videollamadas de Whatsapp. 1. Reiniciar el dispositivo 2. Desconecte y vuelva a conectar los auriculares 3. Ajustar el volumen de la videollamada 4. Asegúrese de que el problema no sea del otro lado 5. Solucionar problemas de auriculares 6. Buscar actualizaciones 6. Reinstalar Whatsapp 7. Reinicia tu dispositivo Bueno, simplemente reinicia tu dispositivo De forma predeterminada, Whatsapp enruta el audio a sus auriculares cuando está conectado durante una videollamada. Pero los auriculares que no funcionan durante una videollamada de Whatsapp se ven extraños, y pueden ser un problema de software o hardware. Sin embargo, puede solucionar esto en la mayoría de los casos reiniciando su teléfono. Reiniciar su dispositivo es más que apagar y reiniciar nuevamente. Varias actualizaciones de software y hardware ocurren durante el proceso, lo que sirve como una solución rápida para cualquier problema en su teléfono. Para reiniciar su dispositivo, simplemente presione y mantenga presionado el botón de encendido durante aproximadamente de 8 a 10 segundos. Después de reiniciar su dispositivo, intente realizar una videollamada en Whatsapp nuevamente para ver si el problema está solucionado. Desenchufe y vuelva a conectar los auriculares. Luego, si los sonidos de las videollamadas de Whatsapp salen del altavoz de su teléfono, entonces podría ser un problema con el auricular. Una forma rápida de solucionar este problema es desconectar y volver a conectar los auriculares. Si está utilizando un auricular con cable, desconectelo durante la videollamada y vuelva a insertarlo firmemente para solucionar el problema. Si está conectado a un auricular Bluetooth, es posible que deba desactivar el Bluetooth en su dispositivo y en el auricular. A continuación, encienda el auricular y vuelva a conectarlo a su teléfono. Edita el sonido. Solo para asegurarse de que su teléfono no esté silenciado, intente subir el volumen de su teléfono durante un video de Whatsapp. Esto es necesario si aún no escucha los sonidos del altavoz. Si no puede escuchar ningún sonido del video, hágalo usted mismo y suba el volumen usando el botón para subir el volumen en su Android o iPhone. Esto debería resolver el problema en la mayoría de los casos. Aparte de eso, si escuchas sonidos del altavoz, debes solucionar los problemas de tus auriculares. Asegúrese de que el problema no sea del otro lado. Aunque es poco común, el problema podría provenir de la persona con la que está en una videollamada. Es posible que la persona haya silenciado el micrófono sin darse cuenta. Para asegurarse de que este no sea el problema, puedo pedirle a la otra persona que active el sonido de su micrófono. Haga esto antes de pasar al siguiente paso. Solucionar problemas de auriculares. Para reparar los auriculares que no funcionan durante las videollamadas de WhatsApp, debe asegurarse de que los auriculares estén funcionando. Esto puede sonarle una tontería, pero es parte del proceso. Primero, debe verificar si los sonidos salen de los auriculares audífonos. Una forma sencilla de comprobarlo es reproducir una pista de música en su teléfono. Si parece normal, los auriculares están bien. Además, puede intentar hacer una llamada telefónica con los auriculares para ver si funciona o no. De lo contrario, pruebe estas guías de solución de problemas para reparar los auriculares con cable o Bluetooth. Auriculares Bluetooth. Reinicialo. Hay dos formas de reparar los auriculares Bluetooth que no funcionan durante las videollamadas de WhatsApp. Pero el método sencillo es restablecer el dispositivo Bluetooth y volver a sincronizarlo con su teléfono. Así es como. En Android, abra el panel de configuración rápida. Mantenga presionado el mosaico de Bluetooth. Asegúrate de que Bluetooth esté encendido. En dispositivo emparejado, verá sus dispositivos Bluetooth. Haz clic en el ícono de ajustes junto al altavoz Bluetooth. En la siguiente pantalla, toque Olvidar dispositivo y confírmelo. Ahora, asegúrese de que sus auriculares o audífonos Bluetooth estén encendidos. Debería verlo en dispositivos disponibles en el menú de Bluetooth. Tócalo para emparejarlo de nuevo. Sus auriculares deberían funcionar ahora durante las videollamadas de WhatsApp. Además, asegúrese de tener suficiente batería en los auriculares. De lo contrario, no funcionará como se esperaba. ¿Auriculares con cable? Prueba estas correcciones por otro lado. Si está utilizando auriculares con cable, y no emite sonidos durante una videollamada de WhatsApp, pruebe estas correcciones. Desenchufe los auriculares. Verifique el puerto de auriculares en su dispositivo. Si encuentra escombros en su interior, intente limpiarlo. A continuación, vuelva a insertar sus auriculares con cable en el puerto para ver si funcionan. Si ninguna de estas correcciones funcionó para usted, puedo probar con otro auricular para confirmar el estado de sus auriculares audífonos actuales. Si funciona, debe cambiar sus auriculares en su lugar. Buscar actualizaciones. No pase por alto esto. Otra solución para los auriculares para videollamadas de WhatsApp es actualizar su teléfono y el propio WhatsApp. La versión actual de WhatsApp y el software que se ejecuta en su teléfono pueden tener algunos errores, lo que hace que los auriculares no funcionen en una videollamada de WhatsApp. Para solucionar este problema, actualice WhatsApp desde Play Store en Android o App Store en iOS. A continuación, visite Configuración en su teléfono para buscar actualizaciones del sistema e instalar las actualizaciones disponibles. ¿Cómo actualizar tu teléfono Android? Inicie la aplicación de configuración. Desplácese hasta Sistema y tóquelo. Seleccione Actualización del sistema. Desde allí, busque Actualizaciones en línea e instale todas las actualizaciones pendientes. ¿Cómo actualizar iPhone? Abra la aplicación de configuración de iPhone. Toque General, luego Selección y actualización de software. Asegúrese de estar conectado a Wi-Fi y conecte su teléfono a un cargador. Haga clic en Descargar e instalar. Reinstalar WhatsApp. Si actualizar WhatsApp y su teléfono no soluciona el problema, lo siguiente que debe intentar es reinstalar WhatsApp. Por lo tanto, esto borrará todos los archivos de datos y caché de WhatsApp corruptos que están causando el problema. Sin embargo, la desventaja es que reinstalar WhatsApp también borrará su historial de chat. Por lo tanto, asegúrese de hacer una copia de seguridad de sus chats de WhatsApp en el almacenamiento de su teléfono antes de reinstalar WhatsApp. Puede hacer esto yendo a WhatsApp Configuración chats Copia de seguridad de chat. A continuación, visite Play Store o App Store, en un iPhone, para desinstalar y reinstalar WhatsApp. ¿Cómo reinstalar WhatsApp en Android? Abra Play Store y busque. Toca WhatsApp Messenger. Debajo del ícono de WhatsApp, toque. Espere unos segundos y haga clic en Instalar para reinstalar la aplicación. ¿Cómo reinstalar WhatsApp en iPhone? Desde la pantalla de inicio o la biblioteca de aplicaciones, busque WhatsApp y mantenga presionado el ícono. Haga clic en Eliminar y confírmelo. Ahora, vaya a la App Store y busque WhatsApp. Haga clic en Instalar y espere unos momentos a que se instale WhatsApp en su teléfono. Después de reinstalar WhatsApp en su teléfono, restaure sus chats e intente realizar una videollamada nuevamente para ver si funciona a través de sus auriculares ahora. Quizás deberías reiniciar tu teléfono. Sin embargo, si todas las correcciones mencionadas anteriormente no pueden arreglar que los auriculares para videollamadas de WhatsApp no funcionen, puede intentar restablecer su teléfono. Restablecer su teléfono debería solucionar este problema si está relacionado con un problema de software o, a veces, con un problema de hardware. Mientras tanto, es necesario hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes en su dispositivo antes de realizar esta acción. Restablecer su teléfono borrará todos los archivos, aplicaciones y otros datos almacenados en el almacenamiento del dispositivo. Una vez que haya realizado una copia de seguridad de sus datos, siga estos pasos para restablecer su teléfono. ¿Cómo restablecer el teléfono Android? Configuración abierta Desplácese hacia abajo y seleccione Haga clic en Restablecer opciones Seleccione Borrar todos los datos Restablecimiento de fábrica Finalmente, toque Borrar todos los datos Confirme su contraseña y espere a que su teléfono se reinicie ¿Cómo reiniciar tu iPhone? Vaya a la aplicación Configuración Seleccione General Presione Reset Finalmente, toque Borrar todo el contenido y confirme su contraseña Después de reiniciar su iPhone o dispositivo Android, simplemente restaure sus datos y reinstale WhatsApp Intente realizar una videollamada nuevamente para ver si se solucionó el problema Al final del video, espero que les haya gustado, gracias por verlo y nos vemos en un nuevo video